Bueno, creo que podemos dar inicio. Muchas gracias a la Sociedad de Hombro y Codo por el espacio. Vamos a dar inicio al webinar de luxación acromioclavicular aguda, un tema que es frecuente y es importante en la práctica de los ortopedistas y los cirugados de hombro. Para el desarrollo del tema de luxación acromioclavicular aguda, vamos a tener cuatro conferencistas que van a dar cuatro charlas cada uno. Una charla cada uno. Vamos a tener a la doctora María Paula Cabrera, al doctor Carlos Afanador, a la doctora María Brotaz y al doctor Alberto Martínez con nosotros. Vamos a hacer las charlas y al final un espacio para discusión de un caso clínico y responder todas las preguntas que vayan saliendo durante las charlas. Entonces la primera charla está a carga de la doctora María Paula Cabrera. La doctora María Paula Cabrera es médica de la Universidad Javeriana, ortopedista de la Universidad Militar y Fellow en Artroscopia y Cirugía Deportiva de Medsport. Muchas gracias doctora María Paula por acompañarnos y adelante con la primera presentación de clasificación de luxación acromioclavicular aguda. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es María Paula Cabrera y les voy a hablar de la clasificación y el diagnóstico de la luxación acromioclavicular. Entonces, inicialmente como para dar un record de la articulación acromioclavicular es una articulación diartrovia que tiene un fibrocartílago en su interior que presenta una degeneración temprana en promedio entre la segunda y la cuarta década de la vida. Tiene estabilizadores estáticos y dinámicos. Los estáticos son la cápsula articular, el ligamento acromioclavicular que es un engrosamiento en la parte superior y los ligamentos coracoclaviculares. Este ligamento acromioclavicular va a dar entre el 20 y el 50% de la resistencia a migración superior y el 90% de la migración de la traslación anteroposterior. También va a dar resistencia a la rotación axial posterior de la clavícula. Tiene cuatro bases, anterior, posterior, superior e inferior y el inferior es inconstante en la mitad de la población. Los ligamentos coracoclaviculares, el conoide y el trapezoide que van a dar estabilidad rotacional y en retracción de la escápula y su principal función es la estabilización estática superinferior. Su huella está entre aproximadamente 15,7 milímetros de la articulación acromioclavicular. El estabilizador dinámico más importante es la fascia trapecio-deltoidea. La luxación acromioclavicular es la lesión más común de la cintura escapular si entra entre el 9 y el 12% de las lesiones. Es mucho más común en hombres con un OR de 8,5 con respecto a las mujeres y generalmente se causa por un trauma directo. El trauma indirecto se presenta cuando hay caídas generalmente con el hombro en abducción, en aducción, perdón, o en extensión. Y hasta el 18% pueden presentar una lesión asociada generalmente a las lesiones tipo SLAP y se dan en lesiones rockwood grado 3 y 4. En cuanto al diagnóstico, el gol estándar para el diagnóstico posterior a la clínica son las radiografías convencionales, la AP verdadera, la escapular en Y y la axilar o modificada del PO cuando el paciente no puede realizar abducción debido al dolor. La proyección en zanca, que es con un rayo dirigido hacia cepálico entre 10 y 35 grados con una penetración del 50% y una verdadera AP de la crónica clavicular. Esta se recomienda que sea tomada bilateralmente, teniendo la contralateral como referencia para evidenciar la distancia coraco-clavicular. La realidad es que produce mucho dolor sobre el paciente y además no va a ayudar a determinar o a cambiar el manejo clínico de estos pacientes. También se usa la tomografía, la resonancia y la ecografía. Entonces, hay una radiografía especial que se ha venido hablando mucho desde el 2014 que es la proyección de basmania o de alexander, que es la proyección con aducción a través del cuerpo. Esta radiografía permite evaluar sobre todo la estabilidad horizontal o la estabilidad AP. Entonces, se recomienda tener las tres proyecciones convencionales y sumar esta proyección siempre que se sospeche una lesión acromio-clavicular. En cuanto a la clasificación, la primera clasificación se hizo en 1963 por tosi y la dividió en tres grados. La grado 1, la lesión incompleta de los ligamentos acromio-claviculares, sin lesión de los coraco-claviculares, la tipo 2, lesión completa de los acromio-claviculares con una lesión incompleta de los coraco-claviculares y la tipo 3, con lesión completa de ambos grupos de ligamentos. Sin embargo, esta clasificación entró rápidamente en desuso ya que solo hacía referencia al plano frontal. Posteriormente, Rockwood dividió las luxaciones acromio-claviculares en seis grupos como todos los conocemos. La tipo 1, donde no hay desplazamiento y es considerado un esguince de los ligamentos acromio-claviculares, la tipo 2, donde hay un desplazamiento del 0 al 25%, la 3 del 25 al 100%, la 4, hay un desplazamiento posterior y la 5 es una 3 exagerada entre 100 y 300% de dirección superior de la clavícula o inferior de la cromio y la tipo 4, donde hay una inversión de la distancia acromio-clavicular o acromio-coracoidea. En el 2014, en el consenso ISACO, se realizó una modificación de esta clasificación donde las grado 3 las subdividían en A y B. Las A eran consideradas como estables en el plano horizontal y las B inestables en el plano horizontal. Esto es clínicamente relevante según el consenso ISACO, ya que las que son inestables en el plano horizontal van a presentar, de no ser llevados a cirugía, van a presentar disquinencia escapular, debilidad de los rotadores y dolor crónico, sobre todo anterior, pues de manera crónica. Entonces se recomienda, o según el consenso, se recomienda ser llevado a este grupo a cirugía. Este grupo se va a diagnosticar o se va a diferenciar con la radiografía axilar, donde se ve, no sé si se alcanza a ver mi mouse, cómo el tercio distal de la clavícula se va a desplazar hacia posterior sobre la crónica, produciendo o evidenciando una inestabilidad en el plano horizontal, que la clasificaría como una 3B. También en la proyección de Alexander, cuando se hace aducción forzada del hombro, se ve cómo la clavícula sí se elevara, pero realmente por la proyección sería una inestabilidad horizontal. En cuanto a la fiabilidad y reproducibilidad de la clasificación de Robux, estos son dos artículos publicados en Nesca y donde comparaban, tenían el grupo de pacientes con luxación acromioclavicular con varios cirujanos de hombros expertos y residentes a partir del segundo año y comparaban la clasificación a ojo de la clasificación, pues, como los clasificaban según la clasificación de Robux y luego las distancias midiendo, la distancia coracoclavicular y el índice coracoclavicular, que es la distancia del hombro lesionado sobre el sano. Y concluyeron que cuando se trata de dar una clasificación a ojo simple de la luxación acromioclavicular, la clasificación de Robux tiene una fiabilidad buena de 0,7, siendo 1 perfecta, pero cuando se correlacionaba con las medidas como el índice coracoclavicular y la distancia coracoclavicular, esta fiabilidad mejoraba a excelente, siendo de hasta 0,9. Posteriormente, en el 2020 se empezó a hablar de la distancia ACDC, que es la línea central acromial a la clavícula distal, que lo que hace es mirar la línea a través de la acromial con la cortical posterior de la clavícula. Esto se debe tomar bilateralmente y se ha demostrado cómo esta distancia, cuando se compara el lado sano con el bueno, es la que mejor ayuda a evidenciar la inestabilidad horizontal y un mejor diagnóstico de las Robux tipo 4. Entonces, hoy en día, es importante evaluar no solamente la inestabilidad superior, sino también horizontal, y la cual se debe realizar mediante la proyección de Alexander, con la línea, con la distancia central acromial a la clavícula distal, y con la proyección axilar. Este es un estudio, por último, ya para saber qué tipo de examen debo yo realizar para el diagnóstico, cuál es el mejor. Se sabe tradicionalmente que la radiografía es como el gold standard para el estudio de la luxación acromial clavicular. Sin embargo, este estudio va a tratar de evaluar cuál es el mejor entre radiografía, qué proyección de la radiografía, ecografía, TAC y resonancia. Entonces, al compararlos todos, ellos dividieron los pacientes en dos grupos. El grupo de pacientes con lesión acromial clavicular y un grupo de pacientes con lesión de manguito rotador. Posteriormente, el grupo de pacientes con luxación acromial clavicular fueron evaluados mediante radiografía, ecografía, TAC y resonancia, encontrando que en cuanto a la radiografía, tiene una sensibilidad, la proyección axilar tiene una sensibilidad del 100%, al momento del diagnóstico de las luxaciones acromial claviculares rockbook 4 y 6. La sanca, la proyección de sanca es la que mejor sensibilidad tiene para el diagnóstico de la luxación grado 5 y la Alexander es indispensable para determinar la inestabilidad y subclasificar la grado 3 y grado 5. En cuanto a la tomografía, tiene una precisión para el diagnóstico de la luxación acromial clavicular del 81% con una sensibilidad del 83% y especificidad del 75%, con un valor predictivo positivo del 95% y un valor predictivo negativo del 95%. La ecografía, al ser un examen dinámico y fácil de conseguir en el servicio de urgencias, tiene una precisión del 95%, siendo mayor que la tomografía, con una sensibilidad del 96% y especificidad del 93%, sin embargo, con un valor predictivo positivo y negativo muy similar o igual al de la tomografía, siendo de menor costo cuando se compara con el TAC. En cuanto a la resonancia, el músico de las luxaciones acromial claviculares con una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98%, con un valor predictivo positivo del 96% y negativo del 98%. Sin embargo, la resonancia tiene además como utilidad que permite diagnosticar las lesiones asociadas, donde se ha visto que hasta el 69% va a tener una lesión SLAP asociada sobre todo en las grado 3 y grado 5, el 85% debido al edema también van a presentar una tendinitis del bíceps y hasta el 27% van a tener una lesión parcial del manguito rotador. Y se encontró que cuando compararon los pacientes que se les realizó radiografía y resonancia en las clasificaciones del rockwood iba a haber una diferencia solo del 5,8%. Entonces, como conclusión, la clasificación en este momento más utilizada y más reproducible para la luxación acromiclavicular es la clasificación del rockwood teniendo en cuenta la modificación realizada por Isaacos en el 2014 y la forma de medir y identificar la inestabilidad horizontal, la radiografía sigue siendo el método de elección para el diagnóstico de la luxación acromiclavicular y para la inestabilidad horizontal. Sin embargo, si se tiene sospecha de lesión asociada se recomienda realizar una resonancia o una ecografía si no tenemos disponibilidad de esta última. Gracias. Doctora María Paula, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que es importante resaltar de la presentación de la doctora María Paula dos cosas. Lo primero, la utilidad de la radiografía y la validez que tiene la radiografía y la reproducibilidad en la distancia córaco-clavicular en las proyecciones AP inicialmente y el reto que tiene la radiografía para poder diagnosticar la inestabilidad horizontal que es donde cobran valor algunas mediciones que han crecido o que han salido en los últimos años como la medición descrita por Matías Somstein de Suiza hace dos años que cobra validez en este tipo de diagnóstico especialmente como es la inestabilidad horizontal. Con esta primera parte de clasificación y la importancia de la radiografía y la evolución de la clasificación de Rockwood con la subclasificación hecha del 2014 por el Comité de Isaacos vamos a hablar ahora de la indicación quirúrgica en este grupo específico de patología que es la luxación acromioclavicular aguda grado 3. Entonces, esta presentación la voy a dar yo es indicación quirúrgica en grado 3 tiene dos objetivos. El primero es ver cuál es la evidencia que hay entre manejo quirúrgico versus no quirúrgico en esta población en la luxación grado 3. Y el segundo objetivo es ver cuáles son los criterios de decisión en manejo quirúrgico específicamente. Con respecto a manejo quirúrgico y no quirúrgico ¿realmente hay un consenso? Esa pregunta es como la que abre la mayoría de los debates usualmente en la luxación grado 3. Y cuando les preguntamos a diferentes cirujanos ¿qué harían ellos frente a una luxación grado 3 con diferentes ejemplos? No hay una respuesta absoluta ni un 100% de sí ni de no. Y eso es lo que reflejan los estudios de consenso. Este primer estudio es un estudio publicado en el 2021 hace un año que incluir cirujanos ortopedistas cirujanos de hombro de Europa principalmente de Italia el 68% no operaría una luxación acrónica glicular grado 3. Si extrapolamos a otra población cirujanos de hombro de Reino Unido 56% no operarían una luxación grado 3. Si vamos a Estados Unidos Edward McFarlane hace una publicación en el 2007 pero dirigida a cirujanos de hombro de jugadores de béisbol en esta población específica el 69% no operaría tampoco una luxación grado 3. Y esto fue en el 2007 donde en el 2007 al 2020 hubo una publicación aumentada solamente con técnicas quirúrgicas cuando viene el auge de la técnica quirúrgica por artroscopia en luchación acrónica del grado 3 y ver si esto cambia la decisión de los cirujanos sin embargo se mantiene y el mismo estudio pero publicado en el 2018 con un mayor número de cirujanos el 71.4% decide tampoco no hacer cirugía entonces parece haber una tendencia hacia no hacer cirugía pero sin embargo el 30-40% persiste haciéndola en esta población si hacemos búsqueda de literatura vemos que en general hay un alto nivel de evidencia hay ensayos clínicos aleatorizados publicados y hay metanálisis de esos ensayos clínicos publicados solamente con esta pregunta voy a hacer un resumen de esos de cuatro estudios grandes con esta pregunta este primero es un ensayo clínico aleatorizado publicado en el 2013 que incluye pacientes en un brazo de cirugía y en otro brazo de no cirugía principalmente en desenlaces funcionales en desenlaces funcionales a las seis semanas existe una diferencia entre cirugía versus no cirugía en escala DASH y en escala CONSTANT si nos vamos y SCORE CONSTANT si nos vamos a tres meses existe esa diferencia y a partir de los seis meses desigual a los dos desenlaces hasta los dos años de seis meses a dos años ya tiene los mismos desenlaces pero antes de eso hay diferencia entre manejo no quirúrgico y quirúrgico a favor del manejo no quirúrgico en esta patología mostrando la única ventaja en este artículo del 2013 en este ensayo clínico multicéntrico una reducción en la distancia coraco-clavicular secundaria de manejo quirúrgico como es evidente aprovecho este ensayo clínico para hacerle referencia a esta página que se llama Orto Evidence es una página de canadiense motivada por Mohit Bandari en la cual hace diversos análisis de diversos artículos y hace el análisis cualitativo de cada uno de los artículos y se puede ingresar por medio de la sociedad de ortopedia de forma gratuita que creo que es una herramienta súper útil para todos nosotros este segundo artículo otro ensayo clínico autorizado centro único del 2015 que muestra la misma diferencia antes de seis meses y de seis meses a dos años no muestra ninguna diferencia o sea lo mismo que veíamos dos años anteriores fue reproducible en este ensayo clínico de los canadienses dos años más tarde y muestra a diferencia un mayor número de reparación en el brazo de manejo quirúrgico entonces tenemos hasta ahora dos ensayos clínicos que muestran diferencia a favor del manejo no quirúrgico en esta patología hasta antes de seis meses y a partir de ahí hasta los dos años el mismo desenlace esto fue hasta el 2015 sin embargo el 2022 o sea llevamos diez años pues estoy mostrando el tercer ensayo clínico al autorizado en teoría lo mejor en evidencia que muestra este también no diferencia después de tres meses pero los primeros tres meses también diferencia en escala de constant score SSB quick dash y dolor antes de tres meses a favor de manejo no quirúrgico de alucinación grado tres sin embargo tenemos que un grupo de pacientes manejados de forma no quirúrgica terminan siendo quirúrgicos y ese grupo de pacientes en este ensayo clínico publicado este año es del 18% con las publicaciones que les mostré hasta ahora sin incluir la última se publicó también un metanálisis por Cochrane en el 2019 este metanálisis incluyó cinco ensayos clínicos tres de los tres de los que les mostré y otros dos que no tenían una población tan alta y en los cuales miran diferentes variables de estas variables las que cuenta diferencia este metanálisis es en función retorno y calidad de vida en esas tres variables encuentra diferencia en los primeros tres a seis meses a favor del manejo no quirúrgico sin embargo ya en este momento se empieza a hablar de diferentes ensayos clínicos hasta este momento este es el resumen de las publicaciones del 2013 hasta el 2022 todas son nivel uno las últimas cuatro nivel tres la primera una revisión sistemática del 2013 y nuevamente Mohit Bandari hace una carta al editor donde exalta las limitaciones que ha tenido el metanálisis reciente del 2019 y los ensayos clínicos anteriores y al exaltar estas limitaciones resalta cuatro cosas importantes primero los autores mismos en la discusión reflejan los riesgos serios de sergos e imprecisión que tienen estos ensayos clínicos segundo la clasificación de desplazados y no desplazados en cada uno de estos ensayos clínicos es diferente quiere decir que los grupos cuando los entran a compararse son grupos diferentes una población heterogénea y esa población heterogénea es la que comparan el metanálisis segundo tercero para definir que es desplazado o no desplazado en dos de estos tres artículos incluyen el grosor de la clavícula que ya hay publicaciones que muestran que al comparar el grosor de la clavícula como criterio para definir que está o no desplazado incluye uno la variabilidad anatómica de la clavícula y puede estar incluyendo y mezclando más los grupos segundo que el método de comparación en estos ensayos clínicos es la placa gancho clavos o tornillos que no es el método de elección actualmente como manejo de la luxación acromioclavicular aguda entonces con estas preguntas y con estas limitaciones a pesar de ser nivel 1 por qué deberíamos operar la luxación acromioclavicular aguda o en cuáles deberíamos operarla que es la verdadera pregunta si hacemos un seguimiento a los pacientes que manejamos de forma no quirúrgica grado 3 que fue lo que publicaron en el 2009 antes de hacer todos estos ensayos clínicos en esta publicación el 70.6% presenta una disquinecia escapular no sintomática pero ese 70.6% se vuelve sintomática la disquinecia escapular hasta un 58.3% quiere decir que hay una población de manejo no quirúrgico en grado 3 que puede llegar a ser sintomática que ya lo mostró el último ensayo clínico que lo reflejaba un 18% que terminaba en cirugía en este solamente de síntomas que no terminan en cirugía entonces lo que vemos hasta este momento que más que solamente una clasificación que es la clasificación de Rockwood que estamos valorando de forma objetiva solamente la distancia coraco-clavicular como ya la doctora María Paula nos mostró tenemos que de pronto ver un espectro de decisiones al tomar una decisión frente a un paciente lo primero es ver la clasificación y ver la distancia coraco-clavicular que ya lo tenemos el segundo reto que tenemos es ver la distancia horizontal y el desplazamiento que tenga de forma horizontal la clavícula que es un reto solamente con la clasificación vemos que hay una baja correlación que fue lo que se publicó en este estudio cuando vemos un paciente con grado 3 la clasificación Rockwood grado 3 puede tener diferentes espectros de dolor puede tener un dolor 2 o puede tener un dolor 9 sobre 10 quiere decir que hay una pobre correlación en dolor función y escala funcional frente a diferentes niveles de grados de clasificación de Rockwood que ya siempre interrogante con respecto a ese primer paciente que nosotros tengamos y las diferentes variables que va a tener entonces con respecto a inestabilidad horizontal que sea el pregundo punto de la clasificación de Rockwood de la modificación de Isaacos tenemos que tener en cuenta uno si el paciente previamente activo para qué es lo que nosotros le podemos ofrecer con respecto a estabilidad horizontal y dos si debemos identificar esa inestabilidad horizontal o no Isaacos lo propuso en el 2014 y hace el seguimiento las 3 o 6 semanas para verificar de forma clínica y radiológica con la proyección modificada de Alexander o de Basmania ver esta inestabilidad horizontal y posteriormente en el 2020 Matías Somsten hace la propuesta de medir esta inestabilidad horizontal con el centro acromial con la línea de centro acromial a dorso clavicular que es una una medición útil para ver esta esta inestabilidad horizontal y está publicado 2016 y 2020 segundo ítem para valorar este espectro de decisiones las demandas funcionales conocemos y está publicado que los pacientes que son militares o que tienen una exigencia previo a la cirugía de hacer flexiones de pecho van a perder el 17% de esa potencia o esa fuerza en hacerla en hacer las flexiones de pecho si no se hace la cirugía también vamos a tener en cuenta la demanda funcional de estos pacientes antes de hacer la cirugía y segundo la disposición de retorno a actividad si bien es cierto los ensayos clínicos que les mostré incluían placa gancho frente a manejo no quirúrgico o otro tipo de manejo que no es el patrón de oro en este momento el retorno a la actividad cuando también comparamos a este pasa de tres semanas de tres meses a cuatro a cinco meses el retorno a la actividad laboral y actividad física no retorno deportivo hasta este momento quiere decir que el manejo quirúrgico a diferencia de otras patologías podríamos estar prolongando un poco ese retorno es por eso que en el estudio del consenso de McFarlane en el 2007 y persiste en el 2018 el grupo de cirujanos de hombro que le hacen la pregunta por respecto a hibbolistas retrasan su pregunta o prefieren no hacer cirugía con otros criterios que vamos a hablar más adelante y finalmente qué hacer si falla el manejo no operatorio en el ensayo clínico le mostré el 18% pero Topic en el 2014 lo subo un poco hasta el 20% 20% de los pacientes de manejo no quirúrgico inicial fallan y terminan en manejo quirúrgico porque fallan porque persiste el dolor porque persiste la sintomatología o la debilidad entonces yo creo que este es el espectro de decisiones que podríamos tener más allá solamente la clasificación inicial para encasillar un paciente en manejo quirúrgico o no quirúrgico y no siendo suficiente con esto cuando hablamos de que falla el manejo no quirúrgico como lo publicaba Topic en el 2014 con 20% podría ser diferente el resultado del manejo quirúrgico inicial con una reconstrucción a las 3 o a las 4 semanas en ese momento esto es lo que intenta probar Peter Millett en esta publicación del 2016 que hace un manejo no quirúrgico inicial y luego el 30% le hace una reconstrucción y compara los desenlaces del manejo no quirúrgico inicial versus la reconstrucción tardía 3 a 6 semanas en este artículo no encuentran diferencia a 3.5 años de seguimiento en estas escalas funcionales y cuando vemos esto más reciente Andrea Ismo Fimazuka en el 2021 el año hace un año muestran lo mismo un manejo no quirúrgico versus una falla y reconstrucción comparan es una corte comparativa y hacen el seguimiento a 5 años y tampoco encuentran diferencia en escalas funcionales en el seguimiento final en conclusión yo creo que tenemos una alta evidencia tenemos ensayos clínico autorizados tenemos metanálisis pero que tienen un sesgo que ha sido descrito durante los últimos 6 años y que el examen o la técnica quirúrgica la cual estamos comparando de pronto no es nuestro patrón de oro en este momento y la criterio de decisión con respecto de manejo quirúrgico no debe incluir solamente el método de clasificación inicial que ya está mostrado que además tiene una pobre correlación clínica como le mostré en el estudio sino que además debemos mirar la estabilidad horizontal con las diferentes medidas que ya es un reto poder valorar la estabilidad horizontal sino también la demanda funcional previa a nuestro paciente el retorno a la actividad que nuestro paciente quiere tener y cuál es la falla de manejo no quirúrgico como una opción inicial o decir obtener esta opción guardada para realizarla bueno muchas gracias la siguiente charla la va a dar el doctor el doctor Carlos Afanador el doctor Carlos Afanador es cirujano de hombro y codo de la Fundación Santa Fe hizo fellow en la Universidad de Tulane estuvo en rotación en Mayo Clinic y la Universidad de Nebraska actualmente es cirujano hombro en la Universidad de en la ciudad de Medellín adelante doctor Afanador con la charla de técnicas quirúrgicas Buenas noches para todos muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Hombro y Codo por la invitación y un saludo para todas las personas que están en este momento conectados con la transmisión voy a hablar acerca de un aspecto específico de este tema que es la técnica de elección en el manejo de las luxaciones acromioclaviculares agudas como es bien sabido por todos existen si revisamos la literatura existen múltiples técnicas que han sido descritas a lo largo del tiempo y eso lo único que nos traduce es que no hay un estándar de buros hasta el momento para definir cuál es el manejo ideal de este tipo de lesiones sin embargo lo que sí es claro en la literatura es que existe una tendencia a realizar cada vez procedimientos mínimamente invasivos con el objetivo o con el fin de disminuir o reducir la morbilidad de los pacientes y que esos procedimientos a su vez sean capaces de reproducir la anatomía previa pues que tenía el paciente si tenemos como base que lo que se busca es tratar de restablecer la fisiología normal de la articulación podemos dividir en dos grandes grupos los procedimientos que están descritos para el manejo de esta patología que son los procedimientos anatómicos y los procedimientos no anatómicos básicamente la diferencia es que los anatómicos están dirigidos a recrear la orientación y los sitios anatómicos de las inserciones de los ligamentos coracoclaviculares y para estas técnicas tenemos múltiples materiales pero los podemos dividir también en materiales de tipo biológico y sintéticos cuando tenemos cuando queremos escoger una técnica para poder solucionar el problema en nuestros pacientes tenemos que tener en cuenta en primer lugar cuáles son los requerimientos fisiológicos o la resistencia a la carga que tiene la articulación en condiciones normales y a su vez de esas técnicas que están disponibles y que cumplen ese requisito cuál de ellas tiene una mejor relación de costo-efectividad porque eso también tiene un impacto en el sistema de salud y también de los reportes de los resultados que están descritos para esas técnicas cuáles de esos resultados son satisfactorios no solamente para el paciente sino también para el médico por las escalas que utilizamos para su valoración es por eso que voy a tratar de responder al menos cuatro preguntas haciendo un filtro para poder llegar a una técnica que pudiéramos considerar de elección aunque por la introducción pues menciono que no existe una que sea superior a las demás pero empezando de lo más grande a lo más pequeño podemos tratar de diferenciar cuáles son las técnicas anatómicas o no anatómicas que sean superiores unas de las otras para eso desde el punto de vista biomecánico está esta revisión sistemática y revisión sistemática que está publicada hace un año donde evalúan los resultados biomecánicos de las técnicas anatómicas versus las no anatómicas y evalúan no solamente las características biomecánicas sino también el costo que tienen estas técnicas cuando las utilizan básicamente como resultado es que mencionan que de todas las técnicas agrupadas dentro de las anatómicas los resultados son iguales o son superiores o son tanto las técnicas anatómicas como no anatómicas ofrecen niveles de resultados que están por encima de las condiciones fisiológicas de resistencia a la falla para la articulación acromioclavicular cuando está en condiciones normales es decir que ambas técnicas ofrecen resultados comparables sin embargo cuando miramos las características que destacan una de la otra encontramos que en las técnicas anatómicas desde el punto de vista biomecánico mostraron ser superiores a las técnicas no anatómicas pero la variable que está a favor de las técnicas no anatómicas es que son menos costosas cuando se comparan con las técnicas anatómicas entonces en esta primera parte sabemos que desde el punto de vista de costos si hay una diferencia y también desde el punto de vista biomecánico también hay otra diferencia que está a favor de las técnicas anatómicas cuando ya tomamos como referencia las técnicas más destacadas dentro de cada grupo en el caso de las técnicas no anatómicas sería la placa gancho y en las técnicas anatómicas el uso del botón en este caso con doble botón clavicular encontramos un estudio también reciente con un nivel de evidencia tipo 2 donde hacen un seguimiento de ambos grupos a 24 meses y encuentran que en ambos grupos los resultados posoperatorios fueron satisfactorios sin embargo al hacer la discriminación de esos resultados tanto desde el punto de vista funcional como radiológico los resultados de la técnica anatómica con el doble botón en este caso particular fueron superiores a los resultados de la técnica con la placa gancho si ya miramos y tenemos en cuenta otro criterio que ya tenemos el punto de vista biomecánico costos y resultados ahora si miramos la posibilidad o la frecuencia de fallas complicaciones y reintervenciones encontramos otra revisión sistemática también reciente donde evalúan estos resultados de forma generalizada para todas las técnicas quirúrgicas que están descritas y aquí las menciono pues en estas seis específicamente y encuentran que en general existe un porcentaje de falla que es del 20% pero parecido a lo que habíamos encontrado los anteriores no existen diferencias significativas entre el grupo de técnicas anatómicas contra las no anatómicas sin embargo de todas estas las anatómicas fueron las que mostraron menores riesgos de efectos adversos principalmente el uso o la estabilización solo con suturas que incluso fue comparable con el uso de botones a diferencia de la utilización de injertos sentinosos que fue donde más se presentó riesgo de complicaciones particularmente de fracturas por el uso de túneles tanto en la coracoides como en la clavícula ahora que ya sabemos que desde el punto de vista biomecánico y tiene algunas ventajas también en los resultados clínicos en las técnicas anatómicas son superiores a las técnicas no anatómicas ya entramos a discutir si es suficiente hacer una estabilización anatómica con un solo botón o si es necesario o es superior a hacer la estabilización con doble botón para responder esa pregunta hay un estudio que evalúa específicamente ese aspecto es un estudio biomecánico que fue publicado en el 2011 donde toman como referencia la condición nativa de la articulación acromioclavicular la cual es sometida a unas cargas fisiológicas de 70 newtons y observan el desplazamiento que tienen las tres direcciones además de saber cuál es la carga máxima de falla para esa articulación y en el caso específico de la fijación con un solo botón en la clavícula encuentran que estos valores que resalto en rojo son estadísticamente significativos y superiores a la condición nativa es decir tienen un menor desplazamiento en el plano anterior y un menor desplazamiento en el plano superior desde el punto de vista estadístico que es significativo y además que la carga máxima de falla está por encima de la condición fisiológica normal ahora cuando evalúan específicamente la técnica con doble botón en la clavícula encuentran que todos los parámetros son superiores a la condición nativa tanto en menor desplazamiento anterior menor desplazamiento posterior y también superior así como una carga máxima de falla por encima de la condición fisiológica pero al hacer la comparación entre estos dos grupos específicos tanto de un solo túnel como dos botones un solo botón y dos botones en la clavícula encuentran que los resultados son comparables es decir que la técnica con doble botón en la clavícula no es superior desde el punto de vista estadístico a los resultados encontrados con un solo botón en la clavícula esto también lo toman como referencia con un procedimiento clásico descrito que es el procedimiento de Weaver Down donde encuentran que los desplazamientos con esta técnica son inaceptables en ese modelo biomecánico ahora bien otra pregunta y es si es necesario agregar o es necesario utilizar injertos sentinoso en el manejo de las luxaciones acromiclaviculares agudas realmente para eso encontré solamente un estudio que ofrece un nivel de evidencia 4 que es el manejo de las luxaciones acromiclaviculares agudas menos de 3 semanas en quienes se hacen dos grupos comparativos un primer grupo donde se le hace un manejo con endobotón pero aquí de pronto este grupo tiene un poco de heterogeneidad porque se hace tanto manejo artroscópico como abierto y en algunos pacientes solamente un botón en la clavícula y en la mayoría de los pacientes doble botón comparado con un segundo grupo donde utilizan el halo injerto reforzado con un material sintético que pueden ser suturas o tapes para agregar un poco más de estabilidad en estos pacientes se encuentran o evalúan dos variables la primera de ellas es la pérdida de reducción entre ambos grupos y en este caso consideran específicamente cuando hay un desplazamiento mayor de 5 milímetros teniendo como referencia la radiografía de control inicial y en el grupo en el cual se hizo la cirugía con halo injerto encontraron que el porcentaje de pérdida de reducción está por encima o es superior a aquel grupo donde solamente utilizaron el endobotón sin embargo a pesar de que hubo esa pérdida de reducción superior en el grupo 12 esos pacientes no necesitaron reintervenciones que es una cosa importante porque la pérdida de reducción tal vez es un criterio médico de qué tan exitoso es una cirugía sin embargo cuando miramos los resultados funcionales en esas escalas funcionales los resultados fueron comparables para ambos grupos y a pesar de que hubo una tendencia a una mayor pérdida de la reducción en el grupo del halo injerto eso tampoco mostró que haya sido estadísticamente significativo ni desde el punto de vista estructural ni funcional entre ambos grupos ahora la otra pregunta es necesario adicionar o agregar la estabilización de la articulación acromioclavicular cuando se hace el manejo con una técnica anatómica coracoclavicular para eso traigo dos estudios recientes uno que es un estudio biomecánico que es un estudio comparativo y otro que es un estudio clínico que ofrece pues un nivel 3 de evidencia y en resumen lo que muestran estos resultados es que desde el punto de vista biomecánico estos pacientes si tienen un menor desplazamiento en el plano horizontal cuando se agrega la estabilización acromioclavicular y esa estabilización adicional también disminuye la carga o el estrés de la estabilización que se hace coracoclavicular desde el punto de vista biomecánico y los resultados clínicos es que los pacientes en quienes se hace esa doble fijación tienen mejores resultados tanto radiológicos y tienen un menor reporte de complicaciones y reintervenciones eso me parece de pronto discutible que lo podemos desarrollar un poco con más tiempo en la discusión pero estos son por lo menos los resultados de estos dos estudios entonces con base en esa literatura que revisé y respondiendo a esas cuatro preguntas podemos resumir primero que las técnicas anatómicas son superiores a las no anatómicas sin embargo las no anatómicas también son útiles y ofrecen buenos resultados pero las técnicas anatómicas por lo menos muestran resultados superiores a las no anatómicas en segundo lugar que la técnica con un solo botón o un solo túnel pues en la clavícula es comparable con los resultados cuando se hacen doble botón en la clavícula y lo tercero es que el halo injerto en el manejo de las luxaciones acromioclaviculares agudas no muestra que tenga beneficios comparado con la fijación convencional con botón y finalmente la cuarta es que aparentemente por los resultados de estos estudios cuando se adiciona una estabilización acromioclavicular ofrece unos mejores resultados no solamente desde el punto de vista biomecánico sino también clínico muchas gracias doctor afanador muchísimas gracias yo creo que resaltar la charla doctor afanador el artículo que referencia en la comparación entre anatómica y versional anatómica es un artículo del 2021 y es yo creo que los artículos tendencia en luxación acromioclavicular porque muestra las preguntas importantes entre anatómica y versional anatómica mostrando no solamente la parte mecánica sino la parte clínica y el último que está yo creo que en tendencia en este momento es la la decisión de realizar la fijación de la luxación acromioclavicular también con la fijación acromioclavicular asociada al ciclaje de coracoclavicular que vamos a discutirlo más adelante en el caso clínico ahora por favor la doctora María Brotaz Rodríguez la doctora María nos acompaña desde España en este momento es cirujana de hombro y codo de la Universidad de Londres y en este momento trabaja en el Hospital Infanta de Madrid en conjunto con el equipo del doctor Emilio Calvo que también hace parte del comité de sacos y tiene mucho que aportarlo en la patología de la luxación acromioclavicular adelante doctora María hola buenas tardes a todos lo primero dar las gracias a la sociedad colombiana por la invitación a la participación de este webinar tan interesante y bueno vamos a hablar un poco sobre si realizar una cirugía abierta o artroscópica en este tipo de patología bueno en la introducción la verdad es que ya mis compañeros han hablado sobre qué consiste la articulación acromioclavicular destacar principalmente la importancia de los ligamentos tanto colacoclaviculares como acromiales para la instalación tanto del pedo vertical como horizontal respecto a los tipos de tratamientos mi compañero acaba de escribir todas las técnicas que podemos encontrar en los últimos años han recibido la aplicación inicial con agujas tornillos placaganchos los nuevos sistemas de suspensión que se han desarrollado de forma artroscópica en los últimos años pero entonces ¿cómo debemos plantearnos esta patología? ¿hacemos una fijación mediante cirugía abierta mediante cirugía artroscópica? estoy revisando varios metanálisis y he seleccionado tres que me han parecido bastante interesantes para comentar el primero es de un grupo de estudio de Chicago que se realizó en el 2018 en el que se estudiaron unos 50 artículos valorando tanto las complicaciones como la evolución de las técnicas artroscópicas versus abiertas realmente lo más destacado de este artículo es que existe una tasa de fracaso cerca del 22% en ambas técnicas siendo no siendo no habiendo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos sin embargo aunque esa tasa de fracaso es un 22% únicamente en un 9% fue necesaria una cirugía de revisión y tampoco existen unas diferencias significativas entre ambos grupos si analizamos las complicaciones tampoco encontramos diferencias aunque si analizamos los distintos subgrupos podemos ver que en el caso de fracturas sí que existe diferencia en cuanto a la cirugía abierta versus artroscópica siendo ligeramente superior de la cirugía abierta los autores consideran que posiblemente esto se produzca por una mayor disección de los tijitos sin embargo algo que destacan los realizadores de este análisis este metaanálisis es en primer lugar que no existe un sistema universal de medición de la pérdida de reducción de forma que los criterios para valorar esa pérdida de reducción o esa tasa de fracaso son variables entre los distintos activos y que existe una extrema heterogeneidad a la hora de valorarlos de forma que estos resultados hay que considerarlos con cautela en este metaanálisis del 2020 podemos encontrar también que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las tasas de revisión de mal revisión pero sí que podemos observar como tanto en la función y en el dolor existen mejores resultados en los sistemas realizados mediante artroscopia que en los sistemas utilizados mediante cirugía abierta y es muy importante que a la hora de valorar la cirugía abierta muchos de estos metaanálisis consideran la cirugía abierta como cirugía con placa gancho de forma que la tasa de reoperaciones siempre es superior debido a que por este sistema de fijación sí que está indicada la retirada de la placa para mejorar la sintomatología ya que muchos de los pacientes consideran que tienen molestias uno de los temas que también se discuten es cuando hay que retirar esta placa hay algunos de los estudios que indican que hay que hacerlo de forma temprana mientras que otros indican que por lo menos hay que esperar tres meses para la retirada de la cosa en otro de los metaanálisis realizados en el 2018 vemos que en este caso la cirugía artroscópica como los metaanálisis previos vemos que hay menor dolor y menor tasa y menor mayor función a la hora de los resultados a largo plazo sin embargo observamos que existe mayor tasa de complicaciones pero estas complicaciones son debidas a la intolerancia del material o incluso a un fracaso o movilización del mismo en cambio en cuanto a la cirugía abierta vemos que también la placa ancho vuelve a tener una tasa alta de reoperaciones pero principalmente por la intolerancia de este material sin embargo como he dicho ya en los primeros estudios es una gran heterogeneidad de grupos y es muy difícil realizar comparaciones de forma correcta sin embargo al ver los distintos metaanálisis me he planteado varias preguntas en primer lugar no existen metaanálisis que analicen los distintos tipos de cirugías o los distintos tipos de técnicas en función de los grados de luxación acromoclavicular tampoco he encontrado valoración de esas lesiones asociadas la placa ancho es la que se considera como el modelo de cirugía abierta pero realmente hay otros sistemas de fijación que se hacen mediante cirugía abierta que no han sido valorados ni tenidos en cuenta en estos metaanálisis no se habla de la importancia del cierre de la fascia de atrapete del top pectoral y como he comentado en uno de los metaanálisis no existe un consenso en los criterios de la pérdida de reducción respecto respecto a la importancia de utilizar una técnica u otra en función de los grados de la acromoclavicular este estudio realizado en 2018 en el que se hace un estudio comparativo prospectivo entre dos grupos uno cirugía abierta mediante placa ancho y otro cirugía asistida para trascoscopia con doble botón en estos casos se indica que incluso en las luxaciones acromoclaviculares de elevado de grado 5 o grado 4 tanto en la función como en el dolor hay una mejoría clara en el grupo 2 y también existe incluso una menor persistencia en la estabilidad horizontal algo bastante curioso teniendo en cuenta que la placa ancho una de sus ventajas es la estabilidad horizontal que se realiza en el procedimiento si analizamos este estudio llevado a cabo por el grupo de trabajo de la Mónica Hall dirigido por el doctor Ruiz Iván vemos que casi en el 20% de las lesiones acromoclaviculares podemos encontrar lesiones asociadas principalmente suelen ser un 45% patología bicipital que puede oscilar desde rupturas parciales hasta lesiones tipo slab tenemos un 23% de lesiones del mandito postuloso superior tanto lesiones parciales como rotales un 15% de lesiones de sucescapular y lesiones fondales o del agro de mi es importante destacar que el porcentaje encontrado en este mecanálisis es ligeramente inferior al encontrado en las distintas publicaciones del grupo de Pauli tanto del 2007 como del 2013 y muy inferior al observado en el estudio de Jensen en torno a un 54% sin embargo tenemos que tener en cuenta que en este último artículo de ese último metálico que se realizó el porcentaje del 54% incluye tanto lesiones agudas como lesiones crónicas con lo que no es comparable con el porcentaje encontrado en este último metálico de todas formas en todas las publicaciones que indican que la sospecha de una alusación acrónocleoticular sería indicado solicitar una resonancia magnética para descartar lesiones asociadas e incluso aconsejar una valoración artroscópica de la articulación de numeral independientemente del sistema de fijación que se vaya a utilizar posteriormente para fijar la crónocleoticular respecto a los criterios de seguimiento de la pérdida de reducción para ello tenemos que tener unos criterios muy selectivos a nivel de las proyecciones radiológicas como ha comentado antes la doctora Cabrera últimamente se ha dado mucha importancia a la valoración de la sabidur horizontal y para ello se han descrito distintos nuevos métodos de medición y de valoración mediante la proyección de la sección respecto al cierre de la fase de reducción del top pectoral no existen artículos que hablen específicamente de la importancia del cierre de esta fase sin embargo teniendo en cuenta que las placas gancho es uno de los sistemas de ciencia abierta que más he podido encontrar en los artículos en los que he estado valorando destacar que es una de las grandes ventajas que tiene esta técnica es el cierre de la fascia el tratamiento de la inestralidad vertical y horizontal y evitar o disminuir el riesgo de traturas coracoideas ya que no se realiza ningún tipo de túnel en la coracoidea las mayores desventajas es la necesidad de retirar material en múltiples ocasiones la existencia de dolor residual debido a la erosión en el acromio y también a una lesión de impeachment en el superespinoso ya que no nos permite una devalación de las lesiones asociadas en los últimos años pues han hecho se han recitado muchísimas técnicas de asistencia de artroscopia personalmente utilizo siempre una cirugía asistida por artroscopia en la que hago una primera valoración de la articulación plenumeral y utilizo una técnica de triple botón que como desventaja a largo plazo hay veces que podemos tener una pequeña hipercorrección que se suele corregir y nos suele dar mayores problemas pero que es importante en la curva de aprendizaje tenerla en cuenta como conclusión saber que la evaluación de las lesiones asociadas en la articulación glenumeral es algo que es importante realizar y como he dicho previamente incluso cada vez más cirujanos indican la valoración artroscópica de las mismas independientemente del sistema de fijación que vayamos a realizar que no existen diferencias en el porcentaje y complicaciones y pérdida de reducción entre ambas técnicas que es importante valorar que sí que existe una necesidad de reintervención a la utilización de la placa gacho por intolerancia del material pero que se necesitan estudios con mayor homogeneidad de grupos ya que todos los metanálisis al final mezclan distintas variables y distintos sistemas de fijación que hace difícil su comparación muchas gracias doctora muchísimas gracias por su presentación la discusión de abierta de su artroscopia es una discusión yo creo que en auge y una de las grandes preguntas en esa discusión es el sobre tratamiento de las lesiones asociadas y una vez se hace la artroscopia como diferenciada entre las lesiones agudas y crónicas para realizar el tratamiento que vamos a hacer ahorita en la parte de discusión bueno vamos a ir con el caso clínico ahora el caso clínico va a ser presentado con el doctor Alberto Martínez el doctor Alberto Martínez es médico de la Universidad Javeriana fellow de ortopedia deportiva del Sports Medicine Institute of Coral Gables Florida y tiene muchos años de experiencia en cirugía de hombro nos va a ayudar y apoyar con un caso ahora adelante doctor Martínez bueno quería como primera medida comentar que la calidad de las conferencias que ustedes han dado es es muy buena superlativa creo que es excelente y parecería que con respecto a la luxación acromioclavicular todo está claro después de las conferencias sin embargo sabemos que en la clínica la cantidad de decisiones diferentes que puede uno tomar y la cantidad de dudas que se pueden tener frente a un paciente pues son muy altas breves comentarios de cada una de las presentaciones quería comentar con respecto a la conferencia de María Paula sobre clasificación creo que no sé si ustedes lo utilizan pero creo que la medición o la valoración de inestabilidad horizontal se puede hacer clínica perfectamente se puede sentir el desplazamiento posterior de la clavícula no solo radiológica y no hay necesidad de complicarse en la mayoría de las veces con las radiografías de Basmania o de Alexander con respecto a la conferencia de Juan David pues simplemente resaltar que efectivamente en una luxación acromioclavicular grado 3 generalmente puede uno tener un 20% en términos generales un 20% de falla con tratamiento no operatorio y además un 20% de falla con tratamiento operatorio de manera que esa información es muy válida en la discusión con el paciente con respecto a la conferencia de Carlos que creo que creo que sus conclusiones son pues absolutamente claras será por eso que yo utilizo una técnica de Weaver un artroscópico con una sola un solo botón y la transferencia de coracocromial lo cual creo que disminuye tanto la movilidad superior y anterior con el botón y posterior con la transferencia de coracocromial pero bueno comentario ahí al aire y con respecto a la conferencia de la doctora María quería comentar que creo que se reduce a ese problema muy de preferencia del cirujano experiencia del cirujano y cosmético más que cualquier otra cosa obviamente los aspectos científicos que ella mencionó perdón que se demora un poquito el computador entonces este caso clínico es del doctor Luis Alfonso Pinzón cuando uno no tenga un caso clínico puede recurrir a él siempre porque tiene una biblioteca mejor que la de Gumedi en realidad entonces de sus propios casos de manera que le recomiendo mucho contactarlo en caso de que necesiten ayuda para alguna conferencia se trata de un paciente de 53 años con una historia de trauma por caída en bicicleta hace 7 meses ahí pienso que debe surgir una primera pregunta hasta dónde Juan David y María Paula se puede decir que una alucinación es aguda y cuándo es crónica yo creo doctor el umbral para definición aguda o crónica es 21 días o 3 semanas para diferenciar entre aguda y crónica pero yo me pegaría la publicación del grupo francés de cirugía horoscópica de hace un año que muestra diferencia en los resultados funcionales después de 10 días yo me quedaría con 10 días como punto de corte pero el punto de corte aceptar los estudios es 21 días creo que es precisamente controversial el definir cuánto es agudo y crónico pero me parece que el punto de corte de 10 días es es casi inexistente en nuestro medio que le llegue un paciente antes de 3 días es prácticamente inexistente por eso pienso yo que por conveniencia mejor corramoslo un poquito más para poder trabajar en nuestro medio un poquito más yo pensaría que 4 semanas puede ser un punto de corte obviamente ya hay cicatrización suficiente de tejidos antes de este periodo lo cual puede cambiar las cosas bueno este paciente continuando se le dio un manejo médico porque rehusó rechazó el tratamiento quirúrgico persistió con dolor deformidad cosmética y se hizo un diagnóstico una aloxicación acromioclecular grado 5 sintomática con inestabilidad crónica este es el video del procedimiento que escogió el doctor Pinzón es un procedimiento abierto en donde vamos a ver cómo realiza la fijación tanto con un botón como con un alo injerto de semitendinoso en este momento pasa el botón por la coracoides realiza un primer un primer tiempo en donde se hace la fijación con con el dog bone y con cintas a través de la clavícula una vez se hizo eso pasa un injerto por debajo de la coracoides el cual abraza la clavícula y deja una longitud adicional del injerto que después va a utilizar para reconstruir la acromioclecular vemos aquí cómo se fija ese injerto con un cabo pequeño en uno de los lados se sutura y ya tiene una aumentación coracoacromial en ese punto tenemos que pasar al siguiente video en donde después esa esa ese remanente del injerto lo va a pasar por un túnel de superior a inferior por la de la cromia y después es llevado a la parte anterior de la clavícula donde se fija con unos tornillos de biotenodesis ahí está la fijación del lado anterior clavicular habiendo pasado por la cromia y aquí la fijación por encima de la cromia obviamente ese tornillo de biotenodesis hay que cortarlo porque queda muy largo entonces quisiera oír opiniones del caso de los otros conferencistas que opinan de este manejo Carlos yo creo hola pues se trata de una luxación acromiclavicular crónica que ya en este caso pues necesita una aumentación con al injerto tal como se hizo no sé si en este caso realizaron también una resección del extremo lateral de la clavícula que supongo que lo hicieron pero no sé si lo mencionaron o no lo pude ver pues durante el procedimiento normalmente o personalmente en los casos crónicos mi técnica de elección es hacer también una fijación con botón pero en ese caso más el alo injerto del semitentinoso específicamente mi preferencia es hacer dos túneles en la clavícula y el alo injerto pasarlo por debajo de la coracoides y sobre la clavícula sin hacer perforaciones adicionales en el hueso prefiero específicamente los dos botones porque porque me está generando un espacio entre los dos para que el injerto esté en contacto con el hueso el cual previamente preparo para facilitar de pronto un poco la integración del injerto con el hueso y uno de los extremos del injerto tendinoso que también lo fijo con suturas como aquí lo muestran lo utilizo para reforzar la fijación en la croma clavicular en este caso le haría también una resección del extremo lateral de la clavícula para evitar un dolor residual en ese paciente pero es muy parecido pues a la técnica que prefiero para manejar esos pacientes en estos casos La doctora María ¿qué opina? Pues la verdad es que yo una técnica muy similar a la que acaba de escribir el doctor Lafana la técnica basada en lo que hizo Marzoca con un refuerzo mecánico y un refuerzo con injerto pasó el injerto por debajo de la coracoides y al igual que hace él le intentó pasar uno de los extremos por detrás de la clavícula otro por delante lo suelo cruzar antes de pasarlo e intento evitar hacer agujero en la clavícula para pasar el injerto pero eso lo hago después también he hecho un sistema de doble botón que paso primero un orificio en la clavícula dejo preparado el primer endobutón y luego sí que hago orificios para pasarlos endobutón en la clavícula hace unos años sí que intenté fijar el injerto con tornillos interferenciales pero es verdad que me daba más respecto con el riesgo de fractura de la clavícula es cierto que no no he encontrado ningún artículo que indique que haya mayor tasa de fractura con los interferenciales pero es verdad que me encontré clavículas muy estrechas y bueno al final decidí cambiar el instrumento de botón porque me encontraba más segura con la técnica también creo que es muy importante lo que ha comentado mi compañero sobre utilizar uno de los extremos del injerto para reforzar la articulación acromoclavicular y yo también hago una pequeña resección del extremo distal de la clavícula apenas dos milímetros lo que es quitar los restos que haya de disco de cartílago y un par de milímetros del extremo distal sobre todo para que a largo plazo no cree una prósig acromoclavicular bueno en este caso creo que el doctor Pinzón no hizo la resección de la clavícula distal y yo entendería por qué no precisamente con una fijación de biotenoidesis anterior con una resección de la clavícula pienso que es muy factible estar muy cerca del reborde para poner el tornillo de manera que que no no tenga suficiente espacio o que pueda tener alguna alguna fractura intraoperatoria no veo que no sé si ustedes han tenido fracturas posoperatorias yo he tenido fracturas posoperatorias en caso de un solo botón en pacientes con con reducciones que se caen nuevamente en bicicleta llegan con fracturas y efectivamente los fragmentos y la combinación es grande no me quiero imaginar cómo será con doble botón no les no les preocupa a ustedes ese evento la verdad es que personalmente no he tenido que hacer ninguna cirugía de rescate después de utilizar el doble botón pero siempre tengo mis dudas de qué hacer sobre todo con el botón que está situado en la coracoides lo que es bastante más difícil de retirar que los que puedes encontrar a nivel de la clavícula no sé los de mis compañeros qué opinan particularmente al principio cuando hacía este manejo de las lesiones crónicas comencé haciendo solamente un botón en la clavícula pero preferí cambiarme a dos botones por una razón técnica y es que cuando algunas veces cuando hacía la aumentación con el halo injerto algunas veces el halo injerto me quedaba sobre o parcialmente sobre el botón y no tenía como el contacto con el hueso que esperaba pues encontrar entonces por esa razón por un gusto personal simplemente decidí hacer los dos botones para que entre los dos me quedara un espacio pues de clavícula donde estuviera sentado directamente el halo injerto hasta ahora no he tenido complicaciones en cuanto a fracturas por los túneles que haya realizado soy muy cuidadoso como menciona la doctora cuando realizo el túnel o el orificio en la coracoides particularmente el sistema que utilizo de fijación tiene una guía yo no utilizo la guía prefiero hacerlo directamente pues como mano alzada para asegurar o garantizar la dirección que quiero dar casi siempre tengo que exponer bien la coracoides para saber la orientación pues de superomedial a inferolateral casi siempre en la mayoría de los casos pero evalúo y le gasto unos minuticos más para identificar bien la orientación y no tener complicaciones acerca de posibles fracturas en la coracoides que es lo que más me preocupa pues de la cirugía ok pues lo que pasa es que la mayoría de pacientes que reciben esta cirugía son pacientes activos desde el punto de vista físico o deportivo y precisamente por más de que uno tenga cuidado en la elaboración de los túneles si el paciente se va a fracturar la clavícula como ocurre con caídas pues se va a fracturar a través de los orificios entonces es importante tenerlo en cuenta pero obviamente afortunadamente estoy seguro que el evento no es tan tan frecuente siguiendo con el caso quería mostrarle los resultados entonces los resultados radiológicos entonces tienen una reducción muy adecuada los botones en buena posición y el resultado clínico que estéticamente es muy muy satisfactorio desde el punto de vista funcional esto es al mes de posoperatorio el paciente pues no tiene deformidad sin embargo hay todavía algo de rigidez que seguramente debe sobrellugar no sé Juan David si tenemos tú tenías preparadas algunas preguntas o si pasamos a preguntas del auditorio tenemos dos preguntas del auditorio tenemos una pregunta del doctor Luis García que pregunta en cuanto a la cirugía anatómica con un solo botón los hace mini open abierto o algún otro tipo de técnica con técnica artroscópica al doctor Martínez ¿qué opina el doctor Martínez de cómo lo hace usted doctor? espérame me repite la pregunta Juan David sí señor en cuanto a la cirugía anatómica con un solo botón la hace mini open abierta o qué tipo de abordaje quirúrgico suele utilizar usted yo la hago artroscópica artroscópica completa sí y la prefiere hacer artroscópica porque doctor por porque por resultados cosméticos o usted también piensa en lesiones asociadas y las trata o sí yo he tenido obviamente otro comentario que con respecto a las conferencias que lo mencionó la doctora María es que la resonancia es ideal en el paciente que va a llevar va a ser llevado a cirugía o sea que ya se escuchó un tratamiento quirúrgico porque efectivamente hay lesiones asociadas no sé si llega al porcentaje yo no he encontrado el porcentaje que mencionaron en el artículo de de pero yo si tuve pacientes un paciente específicamente con de 40 años una ruptura del manguito rotador asociada ¿no? y la encontré intraoperatoriamente porque ni siquiera se veía en la resonancia preoperatoria de manera que 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 pienso que es un factor a tener en cuenta la presencia de lesiones asociadas y la posibilidad de evaluarlas y básicamente creo que pues la hago artroscópica por por preferencia mía más que por por convicción de que sea mejor que hacer la mini open o abierta puedo hacer un comentario Juan sobre sobre eso por lo menos de acuerdo con el doctor en cuanto es elegir entre una técnica abierta o una técnica artroscópica pues va mucho con base en la preferencia pues que tenga el cirujano particularmente los hago abiertos me siento cómodo haciéndolo de esa manera ya si uno quiere buscar una justificación o un sustento en cuanto a la literatura sobre qué es mejor o no por lo menos con la conferencia que nos mostró la doctora María y hasta donde yo pude revisar también muestran que no hay diferencias puede realizarlo de una o de otra manera desde el punto de vista en resultados funcionales pero si miramos unos aspectos distintos que también pudieran sumar en la toma de decisiones es desde el punto de vista en tiempo quirúrgico que también es una variable que es dependiendo pues del cirujano y en cuanto a costos por lo menos en términos generales en algunos de los estudios incluso uno publicado o mostrado por la doctora María en la conferencia muestran que el tiempo quirúrgico en la técnica artroscópica es ligeramente superior al tiempo que se puede demorar hacer una cirugía abierta y en segundo lugar que el costo de una cirugía artroscópica está por encima del costo de una cirugía abierta a expensas de los consumibles que se utilizan pues en la cirugía entonces el impacto que tienen esa decisión sobre la economía es importante por lo menos aunque eso se tiene que analizar también con base en los sistemas de salud de cada país pero lo que aparece en algunos estudios es que el costo de esa cirugía artroscópica está ligeramente superior que la cirugía abierta y en cuanto al uso a la solicitud de resonancia y la posibilidad de lesiones asociadas en los pacientes con luxaciones acromioclaviculares bueno no sé me están escuchando ¿cierto? sí señor bueno se quitó el video no sé por qué pero bueno por lo menos me escuchan es que el porcentaje que yo tengo en mente es alrededor de un 20 o 30% de lesiones asociadas que se pudieran presentar sin embargo cuando discriminan entre esas lesiones asociadas la mayoría o hay un porcentaje mayoritario de lesiones que son crónicas y que posiblemente pues tenían pues no necesiten intervención y las lesiones agudas son un porcentaje minoritario de esas lesiones asociadas que la pregunta sería ¿se justificaría o esas lesiones asociadas tendrían indicación de manejo quirúrgico también o no necesitarían el manejo quirúrgico? esa es una pregunta que yo por lo menos me hago y personalmente yo no solicito la resonancia magnética yo hago el manejo abierto como lo describí no utilizo una técnica artroscópica pues para evaluar esas posibles lesiones entonces ese es como mi punto de vista o mi forma de ver la situación gracias muchas gracias doctor Afanador si yo creo que esa es la discusión de decir artroscópica es abierta pero es una opción para hacerla artroscópica también por los procedimientos cosméticos y la definición de aguda versus crónica de la lesión asociada para el tratamiento doctor Martínez hay otra pregunta en el chat que no sé quién de los ofrecistas tenga experiencia en realizar la técnica de cerclaje córaco clavicular con la cinta de cervicet y la pregunta es si tiene cabida aún la técnica utilizando como único manejo la cinta de cervicet en la luchación agropeclavicular yo la he utilizado la utilicé pues hoy en día no la utilizo para nada pero tengo entendido que hay una entre comillas prohibición de usar cervicet para músculo esquelético desde el punto de vista de descripción del del dispositivo de manera que podría representar algún riesgo algún riesgo médico legal desde ese punto de vista pero funciona muy bien no no tengo más información al respecto no sé si si alguien sepa si efectivamente está o no autorizada para uso de músculo esquelético pero mi conocimiento es que no no sé por eso no tengo eso es autorizada para yo tengo entendido que en el INVIMA en el INVIMA cuando no lee la ficha técnica está como no recomendada para uso músculo esquelético ok gracias doctora doctora con respecto a la pregunta de aumentación o adicionar la fijación acromio clavicular considera usted con lo que nos explicaba en su charla que en este momento con ese último artículo podría ser ahora un manejo estándar para todos los pacientes o solo para los pacientes con inestabilidad horizontal ¿qué pacientes aplicaría a usted también la fijación acromio clavicular asociada al cerclado de coraco clavicular? Juan pues acerca de esa pregunta particular pues sí yo mostré unos resultados de unos estudios biomecánicos y clínicos donde muestran que ellos les va mejor cuando se adiciona pues esa técnica sin embargo pues para mí o mi criterio me pregunto si es necesario pues adicionar esa fijación acromio clavicular a la coraco clavicular en este punto pues yo hasta ahora no compro esa teoría y porque desde mi punto de vista o mi lógica yo si tomo un paciente con una luxación acromio clavicular aguda un grado 5 y decido hacerle una técnica anatómica con un botón o dos botones en la clavícula para los ligamentos estoy convirtiendo esa lesión grado 5 en una lesión grado 2 ¿cierto? porque restablezco la anatomía o la fijación coraco clavicular pero no estaría haciendo la fijación acromio clavicular entonces si estoy pasando de una 5 a una grado 2 esos pacientes con luxación acromio clavicular grado 2 tienen buenos resultados funcionales cuando se hace un manejo no operatorio es decir ellos tienen una pérdida de la integridad de los ligamentos acromio claviculares en teoría tendrían una inestabilidad en el plano horizontal pero como tienen la estabilidad vertical por los coraco claviculares no necesitarían una cirugía y a esos pacientes les va bien para mí ese es el análisis de mi intervención en los pacientes cuando hago la estabilización con seguridad si yo no sé si existe el estudio pero si hay un estudio donde compare el manejo quirúrgico de las lesiones 2 cuando se le haga la estabilización acromio clavicular con los que no se les haga pues supongo que les va a ir mejor a los pacientes a quienes se les haga la intervención pero ¿se justificaría hacerla o es necesario hacer esa fijación adicional? personalmente o dentro de mi forma de ver las cosas me parece que no es necesario personalmente no lo hago y considero que con la fijación coracoclavicular sería suficiente ese es mi análisis no sé si de pronto estoy equivocado o alguien piensa de una manera diferente no sé si en el panel alguien piensa que de pronto exista alguna indicación en la cual considerarían esa fijación adicional porque con el comentario del doctor Afanador no queda cupo para la fijación acromio clavicular en este momento sino que queda sino que queda pues relegada por el momento para que pasaría ser una tipo 2 tenemos otra pregunta en el chat que es el uso de la placa de gancho en este momento si alguno de ustedes utiliza la placa de gancho tiene alguna indicación actual bueno yo personalmente no la utilizo pero es verdad que en todas las publicaciones que he revisado lo que indican más allá de los resultados funcionales que es verdad que no son malos es la alta tasa de reintervención entonces la realidad yo lo que me planteo es porque utilizar un sistema que sabes que de alguna forma ese paciente va a tener que volver a pasar por quirófano cuando hoy en día tenemos otros sistemas que dan los mismos resultados y no haces que el paciente pase por quirófano una segunda vez no sé qué opinan el resto de mis compañeros pero yo personalmente eso es lo que me he planteado con la revisión que he hecho bueno yo yo la he utilizado en tres pacientes y creo que las indicaciones son son muy claras un paciente recuerdo hace mucho mucho tiempo que tenía una agenecia de la coracoides entonces pues efectivamente ese paciente no tenía una posibilidad de fibración coracocromera otro paciente que tenía una fractura del polo superior de la glenoides con compromiso de la coracoides de manera que ese paciente tampoco tenía esa posibilidad se hizo una fiación artroscópica de la de la fractura glenoidea y una placa gancho para resolver el problema de la obsesión acromo-clavicular y el último paciente un paciente de una fractura distal con minuta en la que no no consideré que fuera a tener fiación con un botón de manera que puse una placa gancho que eventualmente obviamente las tres se retiraron pero esos son los tres casos en los que he utilizado como rutina en una enluxación artroscópica pues no la utilizo y el el concepto es el mismo de la doctora María que no no quiero tener un segundo un segundo episodio obligado de cirugía de acuerdo doctor muchas gracias si la 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 placa gancho queda limitada o relegada a unas condiciones muy específicas porque como como patrón de oro de manejo de luxaciones acromo-clavicular se somete a unas complicaciones a un segundo procedimiento y a otras ventajas que no tienen ninguna otra ventaja frente a los procedimientos que usamos de rutina en este momento entonces yo también considero que no es el manejo ideal para luxaciones acromo-clavicular pero tiene unas unas pequeñas indicaciones donde podría ser una opción no señor eh te pregunto un comentario quería agradecerle a Juan David y a María que están a estas altas horas de la madrugada eh 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 creo que eh ha sido el esfuerzo muy muy valioso eh creo que ha sido un webinar donde hemos aprendido bastante y seguimos reforzando conceptos actuales doctor muchas gracias a usted por su apoyo y por su compañía muchas gracias al doctor afanador a la doctora María Brotall y a la doctora María Paula Cabrera por habernos apoyado en en este webinar de luxación acromo-clavicular aguda muchas gracias a la sociedad de hombre y codo por el espacio bueno la doctora no 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 Gracias.